Sergio, también Fox Sports. Maxi, ¿cómo tomar la victoria allá en Tijuana? El equipo, digo, rompió la racha esta que tenían de partido sin ganar. Ganan, lo hacen de manera contundente, pero también ahí el contexto a lo mejor una expulsión al equipo de Tijuana, el Tijuana no anda también. ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo lo ven ustedes desde dentro? La verdad que, bueno, estas últimas fechas sabíamos que teníamos que ganar, sea el partido que sea, y lo tomamos como un partido muy importante. Porque necesitamos, por más que el final del torneo nos queden muchos partidos en casa, necesitamos venir con esa confianza para jugar con nuestra gente, en nuestro estadio. Necesitamos esa confianza, entonces se dio un partido de tal manera. Las expulsiones y la lesión del rival son cosas que pasan en el partido, pero creo que desde el primer minuto el equipo se vio que salió a presionar al equipo, trató de ir a buscarlo lo más arriba posible y, bueno, creo que a medida de eso también viene la expulsión de ellos. Se produjo eso. Suceden cosas favorables dentro del partido, entonces creo que, como te dije, desde el minuto uno el profe no dio esa indicación, nosotros también estábamos mentalizados que era un partido muy importante para estar ahí arriba posicionado. Gracias, Emerson. Hola, Maxi y Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Empezaron el mes de agosto, Maxi, siendo superlíderes y a pesar de que se iban a enfrentar rivales complicados, vino el Clásico Regio, el partido contra Toluca, que también fue complicado. Hoy terminan el mes y arrancan septiembre nuevamente como superlíderes. ¿Cuál es la tónica que debe seguir el equipo? ¿Importará el superlíderato a final del torneo o solamente con quedar en los primeros cuatro se conforman? No, no, creo que terminar en las primeras posiciones es lo más importante. Se vio reflejado en los últimos campeonatos. Creo que hay un poco de diferencia cuando terminas primero, segundo, a diferencia de los demás rivales en la liguilla. Se ve reflejado eso. No ha tocado quedar afuera de esa manera. Entonces creo que nos sirvió de experiencia y esperemos terminar lo más alto posible. La verdad que también tenemos que valorar mucho porque nos ha tocado un Fictur que nunca me ha tocado porque es anormal de 12 partidos, 8 partidos de visitante. La verdad que hay que hacer un reconocimiento a nuestro compañero, al equipo porque sabemos lo que es jugar de visitante en la Liga Mexicana. Cada fin de semana es un partido totalmente diferente. Entonces creo que ese valor también nosotros lo reconocemos y por eso tendremos que terminar de la mejor manera en nuestra casa. Víctor Álvarez, Jesús Carvajal y Óscar Gallardo. Gracias. ¿Qué tal, Maxi? Buen día. Víctor Álvarez de ESPN Digital. Preguntarte, Maxi, ahora que se aproxima la Copa del Mundo, por ahí el Tata Martí no manifiesta que Funes Mori tal vez no pudiera tener un lugar asegurado rumbo a Qatar. Desde tu punto de vista, evidentemente por la falta de actividad del jugador, no tanto por la calidad. Desde tu punto de vista, tú como compañero y como lo ves a él, ¿crees que debe estar Funes Mori en la selección mexicana? Digo, está la competencia con Henry, con Raúl, pero ¿crees que debe estar? Creo que, a ver, ojalá, ojalá nosotros como compañeros del México, queremos que tenga esa posibilidad, que cumpla uno de sus sueños, que seguramente será, y estoy convencido de que a una final del mundo, hasta el último mes, no tenés la lista asegurada, no tenés el lugar asegurado, entonces hay que pelearla. Él tiene esa posibilidad, creo que todos los jugadores mexicanos están teniendo esa posibilidad de mostrarse hasta último minuto. Entonces, a mí como experiencia, yo a seis meses del Mundial no había tenido una convocatoria en la selección argentina. Entonces, como experiencia, hay que pelearla hasta el último momento, tener el máximo nivel, porque obviamente eso es lo que te va a posicionar ahí. Entonces, nosotros trataremos de que la recuperación sea lo antes posible para él y cuando le toque volver, volver a lo máximo y nosotros apoyarlo dentro de la cancha. Buenos días, Maxi. Jesús Carvajal, del periódico El Norte. Ahorita que hablabas de, obviamente, los ocho partidos en doce jornadas, algo inédito, bueno, pudieron salir adelante, no bajaron de los primeros lugares, y ahora viene la parte contraria, cuatro partidos en casa de los cinco que les quedan, una oportunidad invaluable para poder amarrar ese liderato que dices que es la prioridad. Y muy rápido, también una segunda pregunta que nos comentaras, ¿qué te ha parecido la gestión del profe Bucetich? Tú que ya fuiste dirigido aquí por Alonso, por Mohamed, y que ha habido títulos, pero en esto que va de fase regular, lo que has vivido con el profe Bucetich, que seguramente escuchaste que es una leyenda, aquí del club por los logros que ha tenido. Sí, sí, a ver, creo que Víctor cuando llegó nos dio esa tranquilidad que necesitábamos como institución, como equipo, porque bueno, sabíamos la situación que estábamos viviendo. Entonces aprovechamos, creo que el equipo aprovechó ese momento y trabajó día a día con sus formas, con sus ideas que lo vamos llevando a cabo. Las rotaciones también que hace el equipo, hace muchas rotaciones en donde todos tienen la oportunidad y para demostrar y para jugar. Entonces creo que va teniendo un equipo amplio, con muchos jugadores a disposición. Entonces creo que eso es importante. Nos mantiene en el día a día con esa idea de tratar de terminar lo más arriba posible. Entonces creo que, bueno, es importante, ha sido importante su llegada. Y bueno, esperemos poder coronarlo con algún título. Si no, creo que, como sabemos cómo es el fútbol, es muy resultadista. Entonces, si no lográs nada, de nada sirve el trabajo que estás haciendo. ¿Qué tal, Maxi? Buen día por acá. Óscar Gallardo de ESPN, eh, Maxi, dentro de tu experiencia en Copa del Mundo, me gustaría preguntarte por el enfrentamiento entre Argentina y México. Como futbolista argentino, ¿crees que puede existir alguna presión por las últimas victorias de Argentina en Copas del Mundo? ¿Cómo llega el futbolista argentino ante México? Y aunque México no ha tenido un buen proceso, Maxi, para Qatar, ¿crees que México puede sorprender y vencer a Argentina? Gracias. A ver, creo que partidos de Copa del Mundo son totalmente diferentes. Y creo que ya a ese nivel de competencia, creo que un equipo no se confía tanto en cualquier selección. No podés salir a una cancha y confiarte. En mi paso me pasó contra Islandia, que por ahí mucho no lo tenían tan visto. Y nos tocó el primer partido y fue el más duro de todos, porque, bueno, la verdad que las selecciones están preparadas totalmente diferente, físicamente, técnicamente. La verdad que es un nivel altísimo. Entonces creo que ninguna selección tiene que ir confiada. Creo que va a ser un partido parejo. Y, bueno, el que llegue el mejor momento para esa instancia creo que va a sacar la diferencia. ¿Qué tal, Maxi? Buen día, Matías Giraudi para Unse Diario. Siguiendo un poquito todo el tema mundial, recién lo decías, hace seis meses de aquel mundial todavía no te habían convocado, y terminaste yendo, y terminaste jugando y demás. Hoy faltan poco más de dos meses. Tú fuiste parte de este ciclo, un ciclo que ya tiene el plantel casi conformado, porque hace rato que vienen llamando a los mismos. Pero, ¿te bajás o todavía le seguís intentando más todavía con el presente que tiene este Monterrey y con tu participación en el equipo? La realidad es que uno también es consciente que es difícil. Es difícil no por el nivel, sino creo que también por la cantidad de jugadores que han salido en el último tiempo en Argentina, en donde están en altísimo nivel, están en grandes ligas, en las primeras ligas de Europa, y hay algunos que están fuera de la lista o no dentro de los 26 o 29 jugadores. Entonces, eso también uno lo pone los pies sobre la tierra. Pero uno, a ver, cuando llega a ese lugar no quiere bajarse nunca. Es el sueño máximo para cualquier jugador llegar a su selección, representar a su país. Entonces, trabajo para que si no es el mundial, seguir en las siguientes convocatorias, en la siguiente Copa América. Entonces, uno trabaja y ve su futuro hacia ese lado. Entonces, seguiré tratando de tener un nivel como he tenido en el 2018, que fue muy bueno, que eso también fue lo que me llevó a ese mundial. Entonces, uno trata de siempre superarse día a día. Entonces, busco trabajar para eso. ¿Puedo llegar al micrófono a Diego, por favor? ¿Qué tal, Maxi? Diego Armando Medina, de TUDN. Maxi, volviendo un poco al torneo local, personalmente, ¿cómo has sentido la evolución, el crecimiento de tu nivel? Se ha hablado mucho de que tuviste un pico muy alto en la época del técnico anterior. En este te costó, pero pareciera que ahí vas apareciendo. Eres el jugador de toda la Liga MX, que más oportunidades creadas tienes. También tienes por ahí algunas asistencias, ya tienes un gol. ¿Cómo te has sentido individualmente en esta parte del torneo? ¿Y qué tanto les preocupa el enfrentar al Mazatlán el sábado, en una semana donde sí es larga, pero al final varios de sus compañeros no están disponibles por estar fuera? Bien, la verdad que en lo personal, bien. Creo que son cambios de diferentes técnicos, en donde se había notado esa comodidad en donde estaba con Javier. y hoy con Víctor me habla mucho, hablo mucho también con él. Eso es lo que tiene Víctor, que tiene ese contacto con el jugador, esa charla con el jugador. Entonces trato de yo preguntarlo también o escucharlo dónde me necesita, dónde siente que puedo aportar más para el equipo. Entonces creo que son tiempos que voy entendiendo su idea del juego. Entonces también no he sido tan efectivo como también he sido como Javier. Las situaciones, las oportunidades creadas, sí soy consciente que también creo mucho para el equipo. Pero bueno, no la estoy ejecutando con goles, que es lo que te da esa confianza extra, esos datos, esos números que son lo más importante para cualquier jugador. Alex Aguirre. Gracias, ¿cómo estás Maxi? Buen día, Alejandro Aguirre, Televisión Azteca. Maxi, en ese mismo sentido, si metías gol en las temporadas, al menos las tres temporadas anteriores, por ahí te marcas como 10 goles en temporada regular, esta llevas uno, pero ¿tú cómo te sientes más cómodo? Porque anteriormente daba la impresión que si no era el Meji, aparecías tú y párale. Ahora está Berteram, está Rodrigo, Aparecido, Ponchito. ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Con esa responsabilidad de, caray, tengo que meter gol? O tal vez un poquito más atrás, un poquito más pegado a la banda también, asistiendo a tus compañeros. Sí, sí, pero bueno, creo que a Víctor también le gusta que juegue más de interior. Entonces, las oportunidades creadas, por ahí es donde más inicio las jugadas. Y no llego al área a tratar de terminarla. Entonces, hoy tenemos otros finalizadores, que son Germán, que son Rodrigo, que son muy importantes para nosotros. Entonces, estamos ocupando otro rol diferente a lo que fue con Javier. Entonces, uno se siente bien, porque es lo que aporta para el equipo. Y esperemos que sigan así, que siga el Messi, siga Rodrigo, sigan Germán, finalizando las jugadas, que lo que más importa es el resultado en equipo, que bueno, eso es lo que te lleva a ganar títulos. Cerramos con Marífero Ibañez. Hola, buenos días. Marífero Ibañez, de Canal 28. Preguntando y retomando un poquito la pregunta de mi compañero, el enfrentar a Mazatlán, un equipo que no va a lo mejor en las mejores posiciones. Pero no solo eso, viene un cierre que lo manejan como a modo, porque son equipos que están luchando al poder calificarse y ustedes son líderes. ¿Cómo manejan esa situación si es el presionarse más por estos equipos que vienen buscando y enfocarse 100% en quedar en primer lugar? Gracias. Me había olvidado esa pregunta. A ver, creo que nosotros como equipo, en las concentraciones nos ha tocado muchas veces ver los partidos justamente de Mazatlán. Y creo que las primeras fechas han sido un equipo muy duro, en donde ha sacado puntos de visitante y también de local. Y ahora creo que en los últimos tiempos ha perdido, pero sabemos los cambiantes que es la Liga Mexicana. Entonces no debemos confiarnos, sino que todo lo contrario, jugar al 100% contra un equipo que va a ser duro, va a querer venir a ganar, va a querer estar entre los 12, entre los 8 primero. Entonces tenemos que esforzarnos el doble y también terminar lo más arriba posible. Lo vuelvo a repetir, en los últimos torneos creo que lo que han sacado de la diferencia son los de los primeros puestos. Entonces tenemos experiencia vivida que bueno, esperemos aprovecharla.